Tener un hijo siempre genera muchas expectativas, sobre todo si es el primero. La emoción se desborda, las preguntas abundan. Desde que sospechas que estás embarazada empieza, será cierto, realmente estaré embarazada. Cuando por fin lo confirmas vienen más preguntas. ¿Cómo será? ¿Qué sexo tendrá? ¿Cómo se va a llamar? Cuando por fin nace vienen otro tipo de preguntas. ¿Cuándo sale del hospital? ¿Quiénes serán los padrinos? ¿Cuándo será el bautizo? Y de ahí ya brincas a su desarrollo. ¿Cuándo sostendrá la cabeza? ¿Cuándo comerá su primer sólido? ¿Cuándo dirá su primera palabra? ¿Cuándo dirá mamá? Demasiadas preguntas que te haces y que te hacen. Demasiadas preguntas que a veces simplemente no tienen respuesta. Es curioso. Uno prepara las cosas antes de que sucedan, asumiendo que deben por naturaleza estar bien. Pero hay cosas que suceden sin que las planeamos. Planeamos. Siempre. Pero sin considerar el cambio. Un día estás parado en un punto de tu vida en el que en algún momento te planteaste llegar. Ya no madre, por ejemplo. Y de repente, algo se rompe. Y te mueve diametralmente de un lugar a otro. Entonces la realidad cambia. Tener a Sofía fue una decisión clara. Sabíamos que la queríamos. Así que cuando llegó la noticia en enero del 2010, todos estábamos felices. Imaginábamos un mundo y fantaseábamos con ello. Lo que nunca nadie imaginó fue que nuestra hija pudiera llegar a tener algo que la afectara de por vida. Al menos a mí fue algo que nunca se me ocurrió. Sofía nació el 19 de septiembre del 2010. Todo bien. Todo normal. Fue un embarazo sin muchas complicaciones. Algunos cuantos días en cama, pero nada grave. Todos los problemas los tuvimos los papás. Ya saben. Hay que aprender a vivir con un extraño en tu departamento. Viene Navidad. Nos vamos de vacaciones. Hubo incluso algunos problemas gástricos, pero logran controlarse. Hasta aquí, todo en orden. Febrero del 2011. Es de noche. Hay mucho llanto. La niña llora de forma extraña. No puedo describirlo. Incluso cuando llega mi turno de hablar con la doctora, no sé bien cómo hacerlo. Yo honestamente pienso que se trata de un cólico. Mi esposo, siendo psiquiatra, aplica sus habilidades médicas y más bien piensa que se trata de algo neurológico. Acto seguido le hablamos a la doctora. Se da cuenta de que ni él ni yo podemos explicarte bien cómo está el asunto en casa. Así que decide darnos una cita para mañana a las siete de la mañana. Esa noche Sophie duerme junto a su papá. Unas horas antes de ir a consulta, a las cuatro de la madrugada exactamente, la niña vuelve a llorar. No sabemos qué hacer. Decidimos esperar. Será una de esas tantas veces que tendremos que esperar para saber qué tiene. Llegamos al consultorio. Hay que llevarla a otra área para hacerle una resonancia magnética. No saben qué tenga, pero efectivamente se trata de algo neurológico. Ya en el lugar donde le harán el estudio hay que quitarle la ropa porque tiene brochas de mental que pueden dañar la máquina. Hace mucho frío aquí adentro, pero Sophie no puede ser consciente de ello porque, como es una bebé, la tienen que anestesiar. Decido, salí un momento del hospital. Le habló a una amiga. Esto es muy intenso, le digo. Estoy muy nerviosa. Sigo sin poder explicar bien qué pasa. El papá de Sophie, mi marido, viene hacia mí. Cuelvo el teléfono. No tiene nada estructural, me dice. Es un tipo de epilepsia. Pensé que los bebés de cinco meses solo podían tener cómicos. Retrojo. Pobrita. La doctora pide la ayuda de un especialista. Hay que hacerle un electroencefalograma. Cuando terminan el estudio me entregan a mi hija y la abrazo fuerte. Lo necesitan. Y yo también. Minutos después nos dan el diagnóstico. El resultado es contundente. La niña tiene síndrome de West, nos dicen. Mejor conocido como espasmos infantiles. Los cólicos no son cólicos. Son crisis convulsivas mejor conocidas como salvas. Lo que quiere decir que vienen en series. Estas a su vez no son más que una serie de movimientos breves y sincrónicos entre la cabeza, el torso y sus extremidades. El neurólogo sigue hablando. No sé qué está diciendo. No porque esté a punto de bloquearme, sino porque de verdad no estoy entendiendo nada. Hay demasiadas palabras nuevas en su vocabulario. Hace mucho frío. Estoy muy nerviosa. Tengo mucho miedo. El neurólogo nos dice que las crisis pueden ser confundidas con un empacho. O simplemente percibirse a través del llanto. Es más, puede que el llanto no sea producido por una crisis. Así que hay que estar muy al pendiente en los próximos días. Lo único que resta es administrar medicación en tiempo y cantidades exactas. Pasadas las cuatro de la tarde, Sofía, papá y mamá, los tres rendidos, podemos por fin regresar a casa. No sé si vas. Pero sí. A casa. Al día siguiente la casa se empieza a llenar de medicinas y mi cabeza de palabras nuevas. Sobre la mesa, frascos con jarabe, pastillas, un mortero, jeringas con las que administrar la solución que haremos con las pastillas y una libreta que fungerá como bitácora. Parece como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad es que ha cambiado todo. Con los días el neurólogo nos dice que llevemos a Sofía a terapia física de neurodesarrollo. Honestamente no sé a qué se refiere. Pero no suena tan complicado. Vaya que no ha de tener mayor ciencia. Ha de ser como cuando te rompes un pie. Después de un tiempo vas a terapia y listo. Así que tomo la recomendación del doctor de una clínica donde hacen este tipo de terapia cerca de casa. La primera sesión. Y no lo olvidaré. 20 de marzo del 2011. Lo recuerdo muy bien porque era puente. Yo no sabía qué significaba en ese momento que un centro de terapia estuviera abierto en puente. Las terapias de neurodesarrollo no conocen los días libres. A la terapia vamos mamá, papá y niña. Nos hacen una entrevista inicial en la que básicamente le explico a la doctora cuál es el problema, así como la vasta historia clínica de una niña de cinco meses. Porque han de saber que a los cinco meses es todo. Tenemos una vasta historia clínica. La terapeuta toma Sofía entre sus brazos y empieza con las pruebas de desarrollo. Claro, suponiendo que en ese momento entendía yo lo que eran las pruebas de desarrollo. Ella, la terapeuta, se dispone a darle a Sofía un masaje con aceite. Después pasa varias texturas por su cuerpo, desde la más lisa hasta la más rugosa, y viceversa. No nos explica por qué lo hace. Ni eso para qué servirá. Solo lo hace como si fuera algo sumamente complejo. Después nos dice que tenemos que hacer lo mismo dos veces diarias en casa. ¿Cómo? Se supone que debe haber puesto atención a lo que estaba haciendo. Para finalizar, nos da una cita para la siguiente semana. Nos indica el costo de la consulta y nos lleva a la venta media de pago. Yo estoy impactada. ¿En serio? ¿Eso fue la terapia? Para eso mejor me la llevo a un spa. Los días pasan. Los medicamentos están funcionando, las crisis bajan. Los electroencefalogramas resultan muy positivos. En nuestra siguiente sesión, la terapeuta nos dice que nuestra bebé de ahora seis meses tiene un desarrollo neurológico de un bebé de tres. Nos recomienda tres sesiones de una hora a la semana. Bueno, pienso, no suena tan complicado. Mi vida está centrada en cuidarla. Mis horarios laborales han disminuido, solo son tres meses. Si todo sigue como hasta ahora, pasará tres meses más y asunto arreglado. Lo que yo no entendía en ese momento era que un retraso en su desarrollo de tres meses era igual a la mitad de su vida. Un día, cuando tenía como ocho meses de casada, acompañé a mi esposo Agosto a un curso que le estaba tomando. Él se quedó allá por un mes, yo solo lo visité tres días. Un día, caminando sola entre los souvenirs, vi un babero con un escudo de Harvard que decía Generación 2000, unos puntos suspensivos y unos signos de interrogación, como invitándote a especular a qué generación pertenecería a tu hijo. Por supuesto, no dudé en comprar el babero. Y aunque por aquel entonces no habíamos pensado en la posibilidad de crecer la familia, sabíamos que era algo que eventualmente iba a suceder. Esto fue en el 2007. En el 2010, en septiembre del 2010, cuando Solquista por nacer, entre los preparativos apareció el babero de Harvard. Nosotros teníamos pensado que Sofía entrara prematernal a los dos años, porque el persona es padre. La niña. Pero pasó todo esto del diagnóstico y Sofía no pudo entrar. Pero está bien, lo aceptamos. No entraría a los dos años, pero tampoco era tan importante. Según la SEP, tienen que entrar hasta los tres. Al año siguiente. Cuando está por inicia el ciclo del año escolar en el que sabemos que Sofía tiene que entrar, nos damos cuenta que esto es imposible. La niña gatea, pero no camina. No logra decirme una sola palabra, no puede expresar lo que siente, tiene problemas gástricos. Acaba de pasar cinco meses por una diarrea sin explicación alguna. que las expectativas se rompen. Y la realidad pasa en un plano. El 19 de agosto del 2013, un mes antes de que Sofía cumpliera los tres años en las noticias escuchar, millones de niños entraron hoy a clase, millones. Pero Sofía no. Mientras millones de niños entraban a clase, ella intentaba pasar apenas la transición entre las patinas. A comer su primer sueño. Esto no es algo fácil. Pero llevo a la conclusión que entre menos me detenga, más rápido llegaremos a resoluciones útiles para ella. Para que ella pueda vivir bien. Sin pensar ya a cumplir nuestras expectativas. Las crisis convulsivas empiezan a ceder a partir del primer año. Ya son solo crisis parciales. Lo que quiere decir que se concentran en una zona del cuerpo. A partir de los tres años las crisis desaparecen. Sofía tiene su última convulsión en diciembre del 2013. Sigue sin tener muchas habilidades. No habla, no avisa para ir al baño. Se le dificulta comer sola. Y así podría seguir la lista. Pero a los tres años logra hacer algo que en teoría no lo podría hacer jamás. Sofía da sus primeros pasos en enero del 2014. Unos meses después su papá y yo visitamos Nueva York y en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno mi marido me dice mira ven, ven encontré el cuadro de Sofía me toma de la mano y me lleva casi corriendo. Al llegar a la sala lo primero que veo es una pintura. En ella una mujer tratando de llegar a casa. Ella no camina. De hecho solo se le ve la espalda. Su lucha es gatear hasta la casa en medio de un amplio paisaje. Es casi realismo mágico. Donde una imagen del día a día se mezcla con un poco de misterio y poesía. En la ficha de cuadro el nombre de la obra. El mundo de Cristina. Después lo que el autor quiso representar en ella. Mi reto, dice fue hacer justicia a su extraordinaria conquista de vida que para muchas personas es considerada sin esperanza. El tiempo se pausa. Mi marido y yo nos quedamos en silencio viendo el cuadro. Analizando. Viendo. Viendo a Sofía. El resto del día tres cosas rompen mi cabeza. Reto. Conquista de vida. Que para muchas personas es considerada sin esperanza. El paso al cuarto año se vuelve complicado. Ella empieza a crecer y a experimentar cambios que no podemos reconocer. Hay mucho diálogo y se muestra irritable. Su ansiedad y desesperación es tanta que empieza a autoagredirse y a agredir a los demás. Nos es difícil saber lo que tiene. Se trata de nuevas crisis nos dicen. Pero esta vez no tiene que ver con convociones. Esta vez ella no puede estarse quieta. Papu la casa rompiéndolo todo. Y cuando se acerca a alguien es para morderle o jalarle el pelo. No, Sofía. En fin. Que literalmente no sabemos qué hacer con ella. Lo intentamos todo. Reforzamos las terapias se hacen especulaciones. Se hacen estudios para rebatir las especulaciones. Sus nuevas crisis están a punto de volvernos locos. Hay quien dice que le demos tiempo o que la llevemos a una escuela especial donde Sofía tenga la oportunidad de relacionarse y convivir más. Pero nos damos cuenta que esto es imposible. Su atención es nula, no logra fijar la mirada. Los médicos se muestran preocupados y no tienen ninguna respuesta. Y esto cada vez se empieza a convertir más en algo cansado y desgastante al mismo tiempo porque cuando ella no está bien es muy difícil que los demás estemos bien en casa. El ambiente se tensa, mi tolerancia es mínima y su papá y yo empezamos a tener unas pérdidas épicas. por esas fechas descubrimos algo que logra calmar a Sofía. Lo descubrimos porque cada vez que esto sucede ella empieza a generar sonidos y su irritabilidad baja. Todo sucede un día que veníamos solas en el coche y ella empezó a llorar. Yo manejando no supe qué hacer. Mi primer impulso fue subirle a la radio. Se escuchaba Nena de Miguel Bosé y algo pasó. Así que le subí un poco más y dejé que la disfrutara. Tiempo después lo intentamos con música clásica y funcionaba. Pero nada como cuando de repente escucha la vi en rojo. la versión de Louis Armstrong. No sé qué pasa cuando la un puede hacerlo miles y miles y miles de veces de escuchar y de repente ella se tranquiliza y todo se calma. Pero esa no es la única canción de Sof. Con el tiempo hemos ido descubriendo una, otra y otra más con las que hemos creado una playlist de canciones muy diversas con las que Sof reacciona. Entre las que han logrado entrar está In Alive de los BGs y nena de Miguel José. Por eso cuando algo anda mal yo al igual que Sof escucho Louis Armstrong para calmarme y todo promete estar mejor. como para no variar hay que esperar para saber qué tiene. Le hace innumerables pruebas de todo tipo pero no se puede comunicar eso es lo que nos dicen. Está frustrada porque no logra hacer conexión con el mundo. Esto le produce una ansiedad terrible algo que no nos pasa a los que estamos acostumbrados a comunicarnos. Vuelven con terapias conductuales sugiere la terapeuta. Hay terapias de comunicación los dice el neurólogo. Pero Sof iba a terapias de lenguaje. Sí, pero comunicación y lenguaje no es lo mismo. Sí. Toda mi vida di por hecho nuestra comunicación con Sofía. O simplemente sentí que no la necesitaba porque pensé que ella estaba bien jugando cinco horas con el mismo jugador. Ahora sé que no. Ahora sé que eso quiere decir que ella vive completamente desconectada. También me imagino que al no tener las convulsiones la ayudan a concentrarse en otras necesidades. Pero ¿cómo la ayudo? Yo. Buscando algo que nos pueda servir me doy cuenta de que hay muchas herramientas que se utilizan con los niños de espectro autista que podían funcionar. También me doy cuenta de que hay muchas características de los niños con autismo que coinciden con Sofía. ¿Cómo? ¿Entonces Sofía tiene autismo? Le pregunto a mi marido. Autismo no, me dice. Pero sí tiene rasgos. Entonces esto ya no es síndrome de West. El síndrome de West quedó atrás hace mucho tiempo. La verdad es que hasta la fecha no hay un diagnóstico que nos diga que Sofía tiene autismo. Es parte de lo mismo insiste. Pero yo creo que no. Yo creo que debe haber algo más. Algo que no sabemos. Algo que debería tener un nombre y darle sentido a todo. Entonces empezamos una discusión y como yo siempre quiero encontrarle el sentido a todo y a veces nada tiene sentido. Siempre crecí rodeada de médicos. mi abuelo, mi padre, mi hermano y ahora mi marido. Así que siempre fui de la idea que la ciencia tenía la respuesta para todo. Pero en este caso no es así. En este caso la ciencia no tiene la respuesta. O por lo menos no la médica. mi marido me dice oye, eres comunicóloga, eres maestra. Seguro te costaría menos trabajo crear un programa de estudios para tu hija. Sí, seguro le digo. Sí tomo cursos de formación docente y hago planes de estudios para cientos de universitarios. Algo podría ser por Sofía que el ligerísimo problema es que no tengo ni idea de por dónde empezar. Hemos puesto la ciudad, las instituciones, las asociaciones de cabeza y no encontramos nada que nos pueda ayudar. Por esos días mi madre me dice si no existe créalo. ¿Ya igual? Es como regresar un poco a la escuela. Estudio, investigo, me meto por horas a la biblioteca y me llevo tarea a casa. Estamos un poco como al principio de palabras nuevas, terminología, metáforas. Parece como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad es que ha cambiado todo. Yo empiezo a tomar todos los cursos que nos puedan aportar algo, que nos puedan servir para algo. El primer paso sucede cuando una de las terapeutas nos dice no se trata de que Sofía esté bien, se trata de que todos en casa estén sin con ella y ella con nosotros. Así que antes de pensar en cualquier otra cosa lo que tenéis que hacer es trabajar en su comportamiento y crear un vínculo con ella. Pero eso no lo traigo media de chip. Creamos una rutina. Sofía necesita ser consciente que existe un mundo a su alrededor que se mueve de cierta manera. Así que hay que levantarla, darle sus medicinas, vestirla, bañarla y hacer que desandule lo más ordenadamente posible. Después, a la escuela. Hemos creado un lugar para que Sofía pueda asistir con la ayuda de una maestra a aprender. ¿Cómo? Afortunadamente, su abuelo la quiere mucho. Así que aceptó deshacer el estudio de su casa para crear el lugar donde Sofía y su maestra se encuentran. Y ahí es donde todo empieza a suceder. pero los problemas no dejan de suceder. O por lo menos no de un día para el otro. Continúa la irritación, persisten los problemas gástricos, parece que no se van a terminar jamás. Por esos días, me vienen a la cabeza los años en que deseaba que Sofía aprendiera a jugar y a convivir como una niña normal, a ir a la escuela, a contar, a reconocer las figuras, las formas, los colores. Por esos días, hay veces que lo único que quiero es que llegue la noche para darle sus medicinas y que se duerma. yo desarrollo una obsesión por tener todo en orden. Por arreglar todo lo descompuesto. Justo todo lo que no puedo hacer. Hay quien me dice que vaya a terapia para sobrellevar todo esto. Uy, pues si ya estamos más que surtidos de terapias, las tenemos todas, pienso. Además, yo no soy ese tipo de persona. No que tenga nada en contra de las terapias o de los terapeutas. No, no sé eso. Simplemente, no sé, no. Eso no es para mí. Punto. Por esos días, mi marido llega a la casa y me dice que la tarde ha estado en un curso de actualización de psiquiatría y electroencefalografías. ya si al final una persona ha hablado sobre epilepsias infantiles y eso capta su atención. Han sido menos de cinco minutos, me dice. En ese tiempo ha oído escuchar el síndrome de West y eso capta su atención. Después de la mención, los siguientes datos. Las convulsiones se quitan. Después de los siete años aparecen nuevas crisis. La enfermedad se puede transformar en otra mucho más compleja y los niños con síndrome de West tienen una tasa de mortalidad del 5% antes siquiera de poder ser adultos. Todo esto en menos de cinco minutos. Y yo pensando que solo quiero que se duerma hay un silencio incómodo y muy grande. nos quedamos callados sin que nadie diga algo sin que nadie haga nada. si no estuviera ella, ¿qué pasaría? Afecta nuestro tiempo y nuestra vida juntos. Nos limita de alguna forma. ¿cómo sería nuestra vida? Mejor. Teor. Nos quedamos ahí. hasta que él se queda dormido al lado mío. Al final pienso que que Sophie no es la única que tiene que aprender a estar en el mundo. Creo que tengo que encontrar la forma de involucrarme completamente con lo que le está pasando. Con lo que nos está pasando. a los 10 años, mi papá me regaló mi primera cámara fotográfica. No, no es nada profesional. De hecho, es una de esas largas, rectangulares, sobria. Me encanta. No sé por qué mi papá me ha regalado una cámara, pero cuando la tomo entre mis manos, pienso que cuando sea grande quiero ser una fotógrafa profesional. Pero de esas que ganan premios. También sé que cuando sea grande quiero ayudar a los demás con mi trabajo. Es curioso, ¿no? Cuando uno es pequeño siempre quiere ayudar a los demás con su trabajo. Después uno crece y lo que quiere es ganar dinero de su trabajo para poder mantenerse. Yo crecí. No fui fotógrafa. Estudié comunicación y trabajo como docente desarrollando métodos de comunicación. Ahora tengo una hija de casi 5 años con síndrome de West que no se puede comunicar. y si bien no fui fotógrafa empiezo a usar lo que aprendí y lo que me apasiona para mirar al otro. Al otro lado. Creamos el método por el que su hijo se podrá comunicar con nosotros y nosotros con ella. Se trata de un intercambio de tarjetas en las que tiene que venir fotografiado todo. La cuchara, el plato, el juguete y todo. Como las tarjetas o estampas que jugábamos a coleccionar e intercambiar cuando éramos niños. Estas fotografías tienen que ser claras con el fondo oscuro para que el objeto sobresalga y sea fácil de identificar. De esa forma la idea es que ella nos entregue una tarjeta de lo que quiere o de lo que nos necesita y con el tiempo llegue incluso a formar oraciones. Pero vamos poco a poco. Primero Sophie necesita entender que estamos tratando de comunicarnos con ella. ¿Funcionará? No lo sé. De momento este es nuestro problema y esta es nuestra solución. eso me demuestra lo vulnerable que soy. Que no sé nada. Que todo el tiempo estoy aprendiendo. Que así es como Sophie empieza a existir. Empezamos a darnos cuenta de las cosas que le gustan y las que no. Le encanta estar en el agua. comer palomitas. No tolera la textura del palo. Subir y bajar de un elevador le provoca risas desbordadas. No reconoce nada fuera de su mundo que no sea un niño. Un niño. Esos muñequitos amarillos con un ojo los que bailan. Los ama. me imagino que no serán las únicas cosas que aprendamos a reconocer en ella. Imagino que serán apenas las primeras. Tener un hijo siempre genera muchas disputativas. Pero ya tenerlo es estar dispuesto a romperlas todas. puede que para el mundo esto que nos pasa sea cualquier cosa. Pero para nosotros esto que nos pasa es el mundo. Un mundo en el que empezamos a formar una realidad diferente. La realidad era de Pizzi. Así le llama a su papá. Pizzi. No sé por qué ni de dónde salió. Solo sé que un día su papá llegó a la casa del trabajo cantando una canción con una tonadita como ni ese nombre. Así se le quedó. Pizzi. Imagino que hay cosas que demuestran instintivamente nuestro amor por el otro sin que esto tenga que tener algún significado. Me imagino que a veces la vida no tiene respuestas para tu mal. Me imagino que a veces el sentido de la vida es que no tenga sentido. o por lo menos no una sola.